¿Habías dicho que alguien está mal? Sí, Isabela, otro miembro del estudio de campo. La fui a ver después de los primeros temblores esta mañana, pero su tienda estaba vacía. Deberías preguntarle a Manu. Seguro le dijo dónde encontrar el dorado. Esto es serio. Nosotros tuvimos una pelea anoche, una terrible. Lo siento, Guillermo, no me di cuenta. Por favor, continúe. Tuviste una pelea. No quiero gritar, pero... No hay problema. Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año, y creo que a ambos nos gustaría que hubiera algo más, pero ninguno de los dos abordó el tema. Isa y Sara a menudo no se llevan bien. Lo siento, Sara, pero es verdad. Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra, mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos. Muchas veces me quedo atrapado en medio. Esas historias siempre vienen de donde se encuentran. Incluso si la mayoría de eso se construyó, habrá algún kernel de verdad en ello. Ese es el punto de vista de Isa también. De todos modos, hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu. Sabe muchas de esa clase de historias. La convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí. Y anoche me pidió que la buscara. Me negué. Y volvimos a las peleas de siempre. Terminó con ella llamándome cobarde. Y yo llamándola tonta. Así que se salió. Sí, como ella dijo. A probar que los incrédulos están equivocados. Esta mañana oí rumores de que ella destrozó el cementerio anoche. Ahí fue cuando empecé a buscarla. Cuando la encontré desaparecida. You stay here. So if there's news or she comes back, you'll know about it. I'll go looking for Isabella, starting with the cemetery. ¿Haría eso? To be honest, I'm as curious about that crypt as she is. ¿Estás exagerando? Ya me hizo perder mucho tiempo, Guillermo. Sé que eres indulgente. Eso no es importante. Lo importante es la seguridad de todos. Fue suficiente, Guillermo.